Hola cómo están los saludo con mucho gusto para los que no me conocen mi nombre es Eli y sean todos bienvenidos a mi canal plantas Eli hoy voy a cumplir un reto y el reto se trata de las plantitas grandes que tengamos en el jardín yo seleccione algunas a ver qué les parece espero sean del agrado de todos ustedes yo salí sorteada en el canal del jardín costura cocina y más del señor Luis a quien le mando un saludo muy cordial y gracias por la invitación si no han pasado a ver este canal los invito a que pasen tiene un contenido muy interesante de jardinería y cocina además el señor Luis hace retos y es muy creativo bueno empezamos con este enorme lecho macho espero sea de su agrado este fue seleccionado como el más grande de mi jardín y aquí se los comparto con mucho gusto tiene sus hojas muy enormes muy grandes está sus hojas cuelgan hacia abajo por eso no se ve tan grande pero tiene sus hojas muy muy grandes y está muy bonito enseguida les comparto este que es el árbol africano de leche también era un arbolito muy pequeño un solo esquejito y ya miren cuánto ha crecido también este lo considero de los grandes en mi jardín y sigue sacando brotecitos y sigue creciendo y así es como está ahorita este enorme árbol africano enseguida les comparto esta begonia de caña miren ahí está su macetita ya su macetita le quedó pequeña y sigue sacando brotes miren qué bonita está esos colores tan bonitos que tiene me encantan esos puntitos plateados que tiene por el haz de sus hojas miren qué bonita está está muy grande también está yo no la he podado está así desde que la tengo no la quiero podar así me gusta que esté grande y miren ya casi llega arriba al techo está muy bonita ahorita no tiene flores es un rosa pastel lo que la ven hace ver hermosa son sus sus hojas en color vino tinto miren qué bonitas están y ésta está considerada también como la más grande en el jardín en cuanto tenga florecitas yo se las estaré compartiendo en seguida les voy a compartir esta que es una palma areca esta también la tengo desde los inicios de mi jardín era una sola palmita y ya ya tiene más ahí en su macetita también ya está pequeña la maceta ya necesita un cambio y ella sigue sacando hojas y sigue sacando hijitos y así está de grande miren esta es una hoja nueva que le está saliendo y ella sí está de grande y bonita y ya necesita un cambio porque ya creció mucho enseguida les comparto esta otra que es esta suculenta calicia fragan miren qué bonita es ahí lleva ya una varita floral ella sí ya va a empezar a florecer también es una suculenta y está muy grande nada más que ella cuelga pero está considerada entre las grandes de mi jardín es muy bonita sus hojas porque se llena de de brotecitos ellas también le dicen falsa bromelia o mala madre porque da esas varitas y en cada varita da un brotecito y así son sus hijos de allí su nombre de mala madre porque los echa muy lejos de ella pero está muy bonita muy verde y está muy grande ya casi llega al piso enseguida les comparto mis sanseverias y aquí ya se me llenó de sanseverias o lengua de suegra o espada de san jorge también están muy bonitas y están mucho muy grandes yo diría que más de lo normal porque están en el suelo y ellas allí agarran todo el campo que quieren para ellas miren así están hasta arriba están muy muy grandes y esas son mis sanseverias y allí salió esa esa florecita de calabaza y enseguida les comparto esta que también la considero grande que son mis mandevilas que son dos tengo dos macetas juntas y se enredaron allí sus guías y ya llegaron arriba de aquel arbolito ya están unas guías allá yo la considero también de mis plantitas grandes y así están ya juntas las dos y muy grandes es color blanco y rosa y así están grandes y muy florecidas y así están en esa macetita enseguida y no menos importante tengo los colios que también yo los considero muy grandes en mi jardín de las plantitas grandes además de ser hermosas con sus hojas muy coloridas también están grandes y yo creo que entran en este reto de las plantitas grandes y se las comparto con mucho gusto a ver qué les parece a ustedes ahí me lo harán saber en sus comentarios enseguida tengo esta corona de cristo que también es la más grande en las coronas de cristo ella es la más grande y está directamente al suelo así sabemos que en el suelo las plantitas se desarrollan mejor porque lo estamos viendo igual la sanseveria también creció mucho igual que la corona de cristo también miren cómo está y era un esquejito de 10 centímetros y lo puse ahí en una esquinita y miren cómo está ahora y está muy grande enseguida tengo mi mostera deliciosa por último les comparto esta costilla de Adán bueno pues espero que les haya gustado que haya sido de su agrado espero haber cumplido el reto y si les gustó regalenme un me gusta nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!